Con la calidad y garantía de producciones musicales Cajamarca Es el estilo incomparable de mensajera de Cajamarca El cariño que yo tuve, el cariño que yo tuve Ya se fue y no volvió, ya se fue y no volvió Diciéndome ya regreso, diciéndome ya regreso Para siempre se marchó, para siempre se marchó ¿Dónde estás cariño mío? ¿Dónde estás cariño mío? Yo no te puedo encontrar, yo no te puedo encontrar De día te estoy buscando, de día te estoy buscando De noche en ti es mi pensar, de noche en ti es mi pensar ¿Dónde estará ese cariño malo? Ay, 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 mensajera El canse lo que ya tengo, el canse lo que ya tengo Algún día volverás, algún día volverás Yo he sido tu amor primero, yo he sido tu amor primero De mí no te olvidarás, de mí no te olvidarás El amor es pasajero, como la brisa en el mar Las caricias que me diste muy pronto lo ha de olvidar El amor es pasajero, como la brisa en el mar Las caricias que me diste muy pronto lo ha de olvidar El amor es pasajero, como la brisa en el mar Las caricias que me diste muy pronto lo ha de olvidar El amor es pasajero, como la brisa en el mar Las caricias que me diste muy pronto lo ha de olvidar Ay, la boira Alejandro de la Cruz Zapateadito, zapateadito, sí Que bien se escucha el violín de Milton Alanto Pastor Vamos ahí con el teclado Humberto Galán Humberto Galán